A ver, este filtro me tiene hasta los cojones. Tienes que ordenarlo del 1 al 10, del más pequeño al más grande. 315. Vamos a ponerlo en el número 3. Ah, que va solo, coño. Hay que darle otra vez. 96. ¿Me saldrá algo más pequeño que 96? 96. Lo voy a poner en el número 2. Dale, dale. 730. Lo voy a poner en el número 7. Qué bueno soy a esto, Dios. Qué bueno soy. Mira, hijo de la gran puta. ¿Quién me había salido? 92 también. 92 en el número 1. ¿Me ha salido dos veces 92? No, 96. Estoy de puta madre. Estoy de puta madre. 685 en el número 6. De puta madre. Me queda el 4 y el 5, ¿no? Es que no me ha apuntado nada. Me panto la polla. 394. No me acuerdo. No me acuerdo de los números que he puesto. 394. Número 4. No me acuerdo de los números. ¡Dame algo grande! ¡Da! ¡Otra! Me ha salido el mismo. Me ha salido el mismo. 696. Número 8. ¿Cómo voy? Hostia. No me acuerdo. 59. Chípame toda la polla. Chípame toda la polla. 59. Número 9. Me queda el 6. 887. Número 10. Y 153, el número... Claro, es que esto me tengo que apuntarlo en una libreta, ¿no? ¡Qué putada! He perdido. ¡Me voy a comer!